Telemundo Internacional presenta La emocionante historia de amor de dos almas opuestas Que cruzan sus caminos inesperadamente Parche, Rin, ¿dónde está? Es ella Veo que no entiendes nada, mejor me voy Cuando por equivocación, Yu Wong conoce a Gil Ain Venga conmigo, Oscar quiere verla ¿A mí? Este jamás imaginó que podría enamorarse de una mujer así Dime a quién esperaba ver Oscar ¿Park Cherry? Debo bajarme a tu nivel Solo tenía curiosidad, no te menospreciaba Por haber fallado en la escuela o ser pobre Más te vale Ella es una chica atrevida, de espíritu libre ¡Corte! ¡Estuvo genial! Él es un chico calculador y apuesto Con mucho dinero y poder Tengo mucho dinero Y mi pasatiempo es gastar Que por primera vez tendrá que enfrentar sus sentimientos Porque no puedo olvidarla Me gustan inteligentes De tipo intelectual Menores de 24 años Amiguito Olvídala ya Sé que me he vuelto loco Un acontecimiento sobrenatural Un acontecimiento sobrenatural Hace que ellos intercambien sus cuerpos Y es entonces cuando ambos logran abrir su corazón Para verse y amarse Por quienes verdaderamente son La fantasía El romance Y la pasión Se unen para traernos esta hechizante historia En Jardín Secreto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!